Dice la Torah, Alégrate en tu fiesta. Durante siete días celebrarás la fiesta del Señor en el lugar que Él escoja, porque el Señor te bendecirá en toda cosecha y en todo el trabajo de tus manos y tu alegría será completa. Es esta la única vez que la alegría es una ordenanza, no es una opción. Sentir alegría en Sukkot es una obligación. Se llama Sukkot porque es la fiesta de las cabañas. Sukká, cabaña, Sukkot, cabañas. Es precepto construir una improvisada cabaña y habitar en ella siete días. También dicta la Torah, El primer día a los quince días del séptimo mes, después de haber recogido los frutos de la tierra, celebrarás la fiesta al Señor durante siete días. El primer día tomarás frutos escogidos de los árboles, hojas de palmeras, ramas frondosas y sauces del arroyo y te alegrarás delante del Señor durante siete días. Los frutos a los que se refiere son los Arbá Minim, las cuatro especies. Se refiere a rama de palma, sidra, hojas de mirto y de sauce que se toman y se agitan en Sukkot durante los rezos. Termina Yom Kippur y luego a correr a construir la Sukká y conseguir los frutos, todo en menos de cuatro días. ¿De dónde viene entonces la alegría ante tanto ajetreo? Comenta el rabino Jonathan Sachs. Las cuatro especies representan la universalidad de la fiesta, simbolizan la naturaleza, la lluvia, el ciclo de las estaciones, cosas comunes a toda la humanidad. La Sukká o tabernáculo representa el carácter singular de la historia judía, la experiencia del exilio y el regreso a casa, el largo viaje a través del desierto del tiempo. La invitación es para todos y celebrar la naturaleza. Todo lo bueno que hay en el mundo, toda la belleza es gratis. A todos pertenece la lluvia, el aire, el sol, la luna. Esa dependencia nos hermana como humanidad. Pero cada nación, civilización, religión son diferentes. Como judíos somos herederos de una historia distinta a la de cualquier otro pueblo. Pequeños, vulnerables, sufriendo exilio tras exilio, pero ante todo sobreviviendo con la frente en alto. Esa fragilidad está simbolizada por la Sukká. En esta fiesta de Sukkot, a un año de la tragedia, del secuestro, del intento de exterminio, estar alegres será nuestra resistencia. Cada familia ha acordado dejar una silla vacía dentro de la mesa de la Sukká, porque esperamos con todo el corazón a los ausentes, los que están en combate, a los secuestrados. Y por ellos, la misión será permanecer felices aunque nos duela. Desde las calles de Israel para Enlace Judío, Ricardo Silva. ¡Gracias por ver el video!